hoy hablamos de un tema que no tiene buen marketing los límites me gusta decirle a los jóvenes a los adolescentes la imagen del pintor donde va a pintar en la tela gracias al límite que es la tela dentro de la tela se volvió ilimitado el límite no limita el límite libera el límite saber decirle si a lo bueno no a lo malo el límite nos da estima el límite nos lleva a mejorar nuestra relación con los demás no todo es luz roja en la vida no todo es luz verde cuando uno sabe qué puede que no puede comienza a desarrollar mucho mayor potencial